¡Eso es! ¡Eso es, Alana! ¿Puedes hacer un pequeño salto hacia adelante? Pon la mano un poco más arriba en la tabla. ¡Eso es! ¡Fabuloso! ¡Perfecto! ¡Hermosa! ¿Te asiste para hacer esto? ¡Hermoso! ¡Completamente fabuloso! ¡Así es! ¡Hazlo! ¡De hecho, Alana, si quieres ve atrás y elige otra bikini! ¡Muchas gracias! ¿Bien? ¿Y? ¿Cómo me veo? ¡Genial! No es muy cursi, ¿cierto? Estás a un paso de casi no serlo. Gracias. Ese chico lo hace muy bien, ¿no? Sí. ¡Alana, ya estamos listos para seguir! Sabes, deberías estar haciendo esto conmigo. Deberías. Ve, te están esperando. No te preocupes conmigo.